Comprar números ayuda a salvar vidas. El oficial José Tellez, director de la 44 compañía Bomberos Voluntarios, indica que ya han iniciado la venta de números para la rifa de este año. Que nos apoyen para que esta actividad se lleve a cabo. Colaborando con un número el cual tiene un precio de 10 quetzales. Recuerde que vamos a arribar 67 premios y la rifa va a ser el 7 de mayo del presente año. Con la colaboración usted puede en primer lugar ser ganador de uno de los premios. Así mismo está colaborando para que esta compañía ingrese en fondos económicos para el servicio que se presta a la población jalapaneca. ¿Cuántos números se mandaron a hacer y cuánto se pretende recaudar esta vez? Los números fueron 12 mil los que se mandaron a imprimir a 10 quetzales cada uno. Hacemos un total de 120 mil quetzales. Esperamos que se venda en su totalidad para que los recursos que ingresen sean de beneficio para la compañía en aras de prestar un mejor servicio a la población jalapaneca. Tenemos la invitación a la gente para que compre los boletos a los bomberos voluntarios quienes están identificados para la venta y cuándo va a ser la rifa. Así es, pueden abocarse también acá a la compañía. En nuestras unidades, nuestros compañeros también cargan números para la venta. Asimismo queremos recordar que la actividad de la rifa se va a dar a cabo el 7 de mayo del presente año en las instalaciones de las 44 compañías con Cien Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias. 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 Gracias.